Hoy es feriado y por ende no operan los mercados, pero sí hay acciones argentinas que cotizan en Wall Street que a esta hora están subiendo bastante fuerte. Hay alguna que sube más del 2% como Mercado Libre, también lo hace Pampa Energía, Despegar sube el 1,9%, Irsa un 1,4%, los bancos que también cotizan allá a través de CDRs tienen aumentos de más del 1%, me refiero al Grupo Financiero Galicia, al Banco Francés. Fue una semana de fiesta para los mercados, una semana corta acá en el mercado porteño, pero que continúa hoy en Wall Street y de celebración de un presidente que mostró que está dispuesto a cualquier cosa con tal de blindar el superávit fiscal para pagarle a los acreedores. Este dato es el que hizo que subieran los bonos, que colapsara el riesgo país. Hoy el riesgo país está en su menor nivel desde 2020, su menor nivel en cuatro años. Y también que se comprimiera la brecha que divide, que separa al dólar oficial de los dólares paralelos. El dólar paralelo en el mercado crocante, en el billete, terminó en 1.180 ayer, pero el bolsa, mucho más barato todavía, se puede comprar por menos de 1.150 un dólar con todos los pesos que uno tenga en una cuenta en bancos en blanco declarado en la Argentina. Y claro, el presidente se muestra extasiado frente a esta realidad. De hecho, la brutalidad que dijo en público Alejandro Finocchiaro cuando apoyó el veto como diputado del PRO, el ex ministro de Educación de Macri, bueno, dijo si no aprobamos este veto, si no apoyábamos el veto a la ley de financiamiento universitario, mañana iban a caerse los bonos y las acciones, iban a desplomar los mercados. Bueno, esa bestialidad, mi ley la dijo puertas adentro en la reunión de gabinete de esta semana cuando les dijo a todos que lo dejaba en mejor posición ante los mercados la ratificación del veto en el Congreso con ese apoyo invalorable, tanto del PRO como de los radicales que pegaron la transfugeada de su vida, y también de esos peronistas que colaboraron desde Misiones, desde Catamarca y desde Tucumán para que se sostuviera el veto a esta ley, a pesar de que 160 diputados apoyaron insistir con la norma que les aumentaba los sueldos a los docentes y no docentes universitarios. Ahora, ¿cuál es la fiesta que celebran los inversores? Porque esta semana también hubo datos de la economía real, datos que son negativos. Se suponía que, por ejemplo, la destrucción de empleos se había terminado en julio, y sin embargo, los datos que dio a conocer el propio Ministerio de Trabajo, los datos del SIPA, que se publicaron ayer, muestran que se sigue destruyendo puestos de trabajo en Argentina. De hecho, ya se destruyeron más de 250.000 entre formales e informales, y, bueno, la economía no parece estar creándolos a mansalva en ningún lugar. También se conoció el dato de inflación, el 3,5% de septiembre, que el gobierno celebra como que, bueno, la bajó, es el más bajo, desde inicios de 2022, fue la primera vez que se perforó el umbral del 4% mensual, pero la verdad que sigue siendo altísimo. Y con los precios tan lejos de los ingresos, tanto por encima de los salarios, un aumento del 3,5% es demoledor para gente que ya ajustó sus consumos a niveles ínfimos. Entonces, la economía real no le está dando buenas noticias al mercado. No es que se ve el rebote en B, la economía subiendo como pedo de buzo, y los que apuestan en el mercado financiero apuestan a eso. Por lo que apuestan es por el ajuste que llevó adelante Milley, y que ellos ven que está pasando en términos sociales. Hay un informe que sacó una consultora muy leída en el mercado esta semana, la consultora 1816, que se titula El mercado la empieza a ver. Y lo que dice es que con el nuevo escenario parece posible cubrir los vencimientos de deuda pública de 2025 sin perder muchas reservas, y es lógico que eso impulse la demanda de bonos soberanos. Es parecido a lo que dijo el dueño de la financiera Puente, que dio una conferencia esta semana junto con The Economist, se llama Federico Tomasevich, el dueño de Puente, y dijo, seguramente el gobierno nacional va a resolver con un canje de deuda una caída del riesgo país importante. Claro, en el mercado especulan con que Caputo puede hacer un canje, hacer bajar el riesgo país con una leve quita o reprogramación de los pagos, y ahí sí a faltar el camino para refinanciar los 20.000 millones de dólares que están ahí, como una montaña gigantesca de vencimientos de deuda el año que viene, que nadie sabe cómo el gobierno va a pagar. Caputo insiste en que no va a hacer eso, en que no va a reprogramarles los vencimientos, ni a hacer ningún tipo de canje, pero alimenta la idea de que puede llegar a conseguir guita del repo que le den en Europa a cambio del oro que mandó del Banco Central, que puede sacar 5.000 millones de dólares de ahí, que puede sacar otros 10.000 millones de dólares del Fondo Monetario, que hoy de hecho se reúne para estudiar si baja los sobrecargos a los países más endeudados como Argentina, y juega con la expectativa de un torrente de dólares tremendo que empiece a entrar a partir del año que viene por las exportaciones de vaca muerta. Primero por lo que se deja de importar en gas, que se gastaba mucha guita en traer gas de Bolivia, o de Trinidad y Tobago, o de otros lados en barco, y por otra parte por el petróleo que ya se empieza a exportar por los oleoductos que hizo desde Neuquén y PF con otras petróleas para exportarlo, para sacarlo del país. Claro, esa expectativa es bastante concreta y va a ocurrir que van a entrar más dólares. Lo que pasa es que estamos tan endeudados por el desastre de los gobiernos anteriores que todo dólar que entre parece que se va a ir a esos vencimientos de deuda que, les digo, están por ahora sin que se sepa cómo los van a pagar. Y el mercado lo que festeja es la decisión del gobierno de Milley de blindar todos esos dólares para que se los lleven los acreedores. Entonces, lo que hizo Milley esta semana, decirles a los empresarios, yo voy a cuidar sus ganancias extraordinarias, tiene que ver también con que esas ganancias extraordinarias se puedan ir del país libremente. A ellos les dijo viva la libertad, carajo. Viva la libertad de llevarse dólares que son muy necesarios para el desarrollo de la Argentina y para crear los empleos que hacen falta crear para que el desempleo no siga creciendo. Ya aumentó mucho, desde que asumió Milley, aumentó la tasa un 25%, subió de 5 y pico a 7 y pico. Bueno, esos dólares al parecer no van a ser para eso. Y eso me da la sensación que es lo que generó la fiesta en los mercados. Una fiesta que hoy, a pesar del feriado, se sigue celebrando en Wall Street con indicadores que se muestran todos en verde, mientras los de la economía real uno los monitorea y siguen estando todos, todos, pero todos en rojo furioso. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich. En Radio con Voz.